Pero también hay buenas noticias en torno a este tema de la donación de órganos. Fíjese usted que un pequeñito de apenas 8 años necesitaba un corazón y lo recibió en el Centro Médico de la Raza. Sebastián, ¿sabes que tienes un corazón nuevo? Sí. ¿Sí? ¿De qué tamaño? Chiquito. Tan chiquito como él. Sebastián no podía dar ni 10 pasos para poder llegar al baño. Había que cargarlo. Mucho menos pensaban que pudiera hacer el trayecto a su escuela. Nació con un bloqueo aurículo-ventricular. Su corazón no tenía la frecuencia apropiada y no mandaba sangre al organismo. Y se le desarrolló miocardiopatía dilatada. Al año y medio de edad le colocaron un marcapasos. Sus últimos cuatro años fueron difíciles. Fueron bastantes los santitos. En primero fue a Dios, a la Virgencita de Guadalupe, al señor San Sebastián, que a él se lo encomendé desde que él nació. Y es que entraba y salía de hospitales porque su corazón crecía más de lo normal. El milagro ocurrió a sus ocho años y medio de edad. Días antes del Día del Niño, Sebastián recibió un regalo, un inmenso regalo. Un regalo que le permitía volver a integrarse a la fantástica época en la que vive, que es la niñez. Los milagros sí existen. Sí, para mí sí existen. Sí existen y aquí está el ejemplo de que sí existen. El corazón se lo donó a una niña de cinco años con muerte cerebral. ¿Cómo fue la situación? Trasladada de una clínica de segundo nivel a una clínica de tercer nivel, esperar a la certificación de muerte cefálica, la procuración de órganos. Todo un proceso que necesariamente lleva tiempo, pero que la familia lo toleró amablemente y con las ganas de dar la donación para varios niños. A sus papás, perdón, les agradezco de todo corazón la humanidad que tuvieron y digo, sin saber a quién iba a llegar ese corazón, les agradezco de todo corazón y que Dios los bendiga y los llene de fortaleza. Y aquí está el corazón de su niña. Fue trasplantado el 17 de abril pasado por un equipo de 40 especialistas del programa de trasplante cardíaco en el hospital Dr. Gaudencio González Garza, del Centro Médico La Raza. El regalo tan grande que Dios le mandó de nuevo. Su mamá recibe el mejor regalo de Día de Madres. En México hay 12 mil personas en espera de una nueva esperanza de vida. El 20% son niños con vidas difíciles, similares a las de Sebastián. Lo grave es que los órganos en México son difíciles de obtener. No existe una cultura de donación y peor aún, si de niños se trata. Para TBCN, Mari Carmen Wister.